Unos 73 integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se llevaría 229 mil pesos como bono por su desgaste físico. Reforma publica el acuerdo número V-36-2018 del Consejo de la Judicatura que especifica que el bono, cuyo monto total es de 16.7 millones de pesos, solamente es para magistrados y consejeros. El bono de riesgo es derivado del desgaste físico, de salud y emocional por el desempeño de sus funciones, indica el proyecto publicado. El bono ya despertó descontentos. Jueces y otros trabajadores cuestionaron que no son beneficiarios del bono pese al tener la misma o más saturación de trabajo.